Móvil Proyector Noche Estrellitas con Mando Luminoso. Un móvil muy completo para dormir al bebé en compañía de sus pequeños amigos. Cuatro animales giran suavemente mientras las estrellas luminosas se proyectan en el techo para tranquilizar al bebé. El proyector es extraíble y puedes llevarlo a todas partes. El bebé se duerme apaciblemente con los sonidos de la naturaleza, de las tiernas nanas y de las dulces canciones. Las campanitas sonarán, din, ton, din, don, dan. Si el bebé llora o se despierta, el móvil se pone en marcha automáticamente y se escucha una dulce música. Papá y mamá pueden grabar un mensaje de voz que se pone en marcha automáticamente. A dormir mi bebé. Gracias a su mando el móvil se pone en marcha a distancia. Móvil proyector Noche Estrellitas es un juguete educativo Vitec Baby. ¡Vitec!